¡Vamos! ¡Snaid! ¡Snaid! Yo soy Brian, ¡Snaid! ¡Snaid! ¡Un Snaid! ¡Un Snaid! ¡Un barriquín! ¡Gracias! ¡Voy por el huevo! ¡Voy por el huevo! ¡Esperate! ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Torche! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Eja! ¡Ya! ¡Pinche toche! ¡Ay, güey! ¡No te vayas! ¡Cuando juegas! ¡Ago está todo el huevo! ¡Ya te dejaron un verbo! ¡Pinche toche! ¡Ya me acordé, güey! ¡Aquí vengo! ¡Pues ahí está! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Gracias, toche! ¡Sí! ¡Ay! ¿De dónde salió ese win del amigo Tonche ahorita? ¡Aquí vos, pues! ¡Juro Oplas! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Voy! Sin desayuno mañana, no jodas Sal de uva, gracias Corazón, dale pues Esta morra, sí, sí Aunque no quieras, se lo chinga en los retos Ay, fue puta, que dura esta esta mierda Otro más, otro Eso Así Apsina Ahorita Ok, ok Así quédate, así quédate Dale el otro Dale, qué reto ¿Qué reto quiere mi gente? Ve, yo sí cumplo